Y este día de San Jorge, las calles están vacías y no tienen nada que ver con otras celebraciones. La Plaza de Aragón y el Paseo de la Independencia de Zaragoza presentaban este aspecto por la mañana, casi vacío, en un espacio que tradicionalmente albergaba el bullicio de clientes y lectores. En la capital turolense, la Plaza del Torico, también muy poco transitada, aunque en las calles se vislumbra algún distintivo de este día. Y en Huesca, aspecto similar en una zona tan céntrica de la capital como el Coso Alto y sus alrededores. El Ayuntamiento de Zaragoza, junto a la Asociación de Confiteros, ha repartido 4.500 lanzones individuales para endulzar este día de San Jorge. Lo han hecho en centros hospitalarios, asistenciales y a las plantillas de la policía local y bomberos. El alcalde y la vicealcaldesa lo han hecho en el Hospital Quirón, donde los han repartido a los jefes de servicio. Parazcon ha dicho, es un gesto de agradecimiento en un día festivo. Es el día de la comunidad autónoma de Aragón, pero no es un San Jorge cualquiera. Es un San Jorge más triste que cualquiera de los que hemos vivido en los últimos años. Pero eso no quita para que aprovechemos el día para reconocer a los que de verdad son esenciales. Y lo que hemos querido hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza es felicitarles el día de Aragón, felicitarles el día de San Jorge, a los que de verdad están dando la cara, que es a la gente que está en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, pero también a todos los que son esenciales en el Ayuntamiento de Zaragoza, gente de acción social, policía local, bomberos. Y cuando todo esto pase, a los niños de Terueles espera una gran fiesta donde se les va a premiar su esfuerzo con la insignia del Tórico Valiente. A través de un bando, el Ayuntamiento ha querido reconocer su comportamiento responsable, pedirles que sean fuertes y que aguanten un poco más. Teruel reconocerá a los más pequeños, pero ya ha anunciado que no celebrará este año las fiestas de la Vaquilla del Ángel previstas del 3 al 13 de julio. Lorena Hernández. Una decisión que han tomado esta mañana el Ayuntamiento, Interpeñas y la Asociación de la Soga y la Vaga. Las entidades explican que bajo la situación de emergencia sanitaria actual es imposible celebrar esta fiesta. Por lo tanto, este año, el Tórico no vestirá su característico pañuelo rojo. No es la primera vez a lo largo de la historia que esta fiesta se suspende. Por ejemplo, se suspendió durante la Guerra Civil. Eso sí, desde el año 1942 se lleva celebrando de forma ininterrumpida. El presupuesto que destina el Consisterio Turolense a esta fiesta se destinará ahora a paliar las consecuencias que deja el coronavirus en la ciudad. Se puede celebrar la Vaquilla 2020, pero no porque lo decida el Ayuntamiento o lo decida Interpeñas. Es que no se pueden hacer actos multitudinarios. Y precisamente la Vaquilla es eso. Somos miles de personas en la calle disfrutando, pasándolo bien. Y no es posible una Vaquilla con mascarillas o manteniendo más de un metro de distancia. Eso no es posible. Por tanto, no se va a celebrar en julio y tampoco hay opción hacerlo en otra fecha del año. Los portavoces de los grupos del Ayuntamiento de Telol han guardado cinco minutos de silencio en memoria de los fallecidos por el COVID-19. Explican que es una forma de homenajear a las víctimas y a sus familias. Un acto al que solo ha faltado el portavoz de Vox. Y en Huesca, los ostenses han salido a balcones y ventanas para guardar un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus. Un acto muy emotivo que ha finalizado con un caluroso aplauso. Este homenaje ha sido uno de los actos convocados por el Ayuntamiento de Huesca en este día. Una jornada en la que también se ha homenajeado a los profesionales sanitarios en el Hospital San Jorge y en la que la música ha sonado en directo desde muchos balcones y ventanas de la ciudad. Aragón Radio ha dado el pistoletazo de salida a este singular concierto. Desde su estudio particular, Paco Doblas daba así el comienzo a un concierto realizado en los balcones de Huesca. Músicos de todas las edades han hecho sonar más que nunca la capital ostense. Me parece una forma muy especial y diferente de celebrar este día San Jorge dada nuestra situación actual. No obstante, yo me gusta salir a tocar el clarinete a las ocho con los aplausos porque me gusta poner un poquito de luz y color en estos días tan grises. Esta festividad hoy también se ha celebrado en la puerta del hospital. Bomberos y policías en nombre del Ayuntamiento les han rendido homenaje. Bueno, pues puede sustituir un poco la forma de celebrar San Jorge con el reconocimiento que yo creo que todas mis compañeras se merecen. Y para celebrar este día los ostenses han decorado sus balcones con la leyenda de San Jorge como protagonista. Para celebrar el día de San Jorge hemos decorado nuestro balcón. Aquí hemos puesto muchos libros porque también es el día del libro. Aquí hemos puesto una rosa, un dragón y una princesa. Huesca celebra San Jorge este año de puertas para adentro.